Música Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Rol Volvemos con Aventuras en las Tierras Ásperas Sesión creo que es número... Iba a decir 12, pero voy a asegurarme Sí ¿Sí, no? Sí O es 11 Yo tengo 12 Pues entre 11 y 12, vale, vamos a dejarlo ahí Pues yo tengo 10 Pero bueno, da igual, no hemos perdido ninguna Voy a hacer un resumen Bueno, voy a presentar primero a los jugadores Tenemos a Eozain, que regresa Después de unas duras vacaciones Hola, familia Tenemos a Erandir, nuestro delfo salvador Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Tuk A Tuk no, ¿a quién eres a Tanahildo? Ayer me confundí Todos los días Bien En las últimas sesiones Voy a hacer un pequeño resumen más largo para Eozain Ibais en busca de Dindy Un hobby Que había ido a buscar provisiones Y no había vuelto Y su hermano Dodi, creo que es Os contrató Para ir a buscarle Vencides a un espectro En la búsqueda Y finalmente Encontrasteis El Ahí, pistas Sobre Ahí no me sale ahora Me salen las carretas Pero no quiero decir eso Bueno Encontrasteis al hobby Y a sus guardaespaldas En una colina Que estaba así con una especie Medio ruina De algo De ahí hubo algo Una fortaleza Una casa de un pastor Un ovalo que protegía Y ahí Hubo una batalla Contra los orcos Y trasgos Que os rodearon Lograsteis escapar Por una salida Alternativa Que era como una especie de túnel Pero Secuestraron a Dindy Les seguisteis Hasta Unas cuevas subterráneas Las cuales eran Una morada de los trasgos Y hasta ahí Los seguisteis Y os colasteis Y estaban haciendo una Merendora Una fiesta Habían cogido Toda la comida Todo lo que habían podido De la caravana Es no me sale antes De la caravana De los hobbits Y lo estaban usando Para hacerse una comilona El cocinero era Dindy Que estaba encadenado Y La cadena no la podíais romper Porque llegasteis a encontrarle Matasteis a los orcos Que le custodiaban A los trasgos Perdón Pero no lo podíais rescatar Porque la cadena era muy buena Y necesitabais la llave ¿Qué la tenía el gran jefe de trasgo? En el salón principal Donde había Decenas Si no centenares De trasgos Celebrando Bueno Explorasteis un poco Visteis diferentes alternativas Al final echasteis Un sofinífero A la comida Entre eso Y el alcohol Que estaban bebiendo Airendy se disfrazó Pasó inadvertido Y consiguió la llave Liberando a Dindy Ha sido así Una Una acción heroica Aparte Por vuestro elfo Salisteis de las cuevas Y volvisteis A Que nunca Tengo muchos nombres en la cabeza A la posada oriental ¿Vale? El camino de vuelta Fue bastante más tranquilo Con Con Dindy Bastante más Cantarín Risueño Porque Antes tenía bastante miedo Y llegasteis a la posada oriental Pongo aquí la ilustración De la posada oriental Para quien no la recuerde ¿Vale? Es esa posada En En un pequeño bosquecito Eh Y bueno Y ahí es donde lo dejamos Y aquí es donde vamos a continuar ¿Vale? Eh Os recuerdo Antes de empezar Que Decidisteis entre todos Porque Ya hemos adelantado A la fase de comunidad Para no parar ahora Entre aventura y aventura Que la posada oriental Va a ser un santuario vuestro Es decir Aquí podéis venir a descansar Descansos largos Porque Recuerdo que en los viajes No hay descansos largos Por cierto Oye a Zain Fíjate un punto de sombra Porque en el camino de vuelta Encontrasteis a patas Un Errante Que os cantó Aunque A la Targildo no le hizo mucha gracia Y ese canto Os animó el alma Y os quito un punto de sombra A quien tenga De acuerdo Bien Bueno pues llegáis a la posada Y sale a recibirse un perro El perro de Dodi Guau 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 Dindy la acaricia Y rápidamente La gente pues Sale a ver Que es ese alboroteo Y os ven Y bueno Salen corriendo Tanto los hijos De Dodi Voy a decir bien el nombre Porque los tíos De Dodi sí De Dodi Su mujer La gente de la posada Que conoce a Dindy Bueno Todos salen a A recibiros Os dan la enhorabuena Bien Bien Han llegado Bien Bien Pasar Pasar Esto hay que celebrarlo Estos Hacemos una fiesta ahora mismo Una fiesta Cerveza Vino Comida Y mucha pipa Y mucha pipa de fumar Vamos Y bueno Os dan Os dan Las gracias Y No sé si os unís a la fiesta O que queréis hacer Espera No te oigo Sí claro Ahora Ahora me la he dejado Te oigo aquí Perdón Nos unimos a la fiesta Aunque estemos cansados Tendremos tiempo de descansar Perfecto La fiesta es por todo lo alto ¿Vale? Saca barriles No escatima en gastos Huelto su hermano San y salvo Y bueno Los paséis bien Y hacerme una tirada De Sabiduría Salvación de sabiduría Dificultad 18 En cualquier momento Que me queráis parar Me lo decís Si queréis añadir algo Vale Es para pretensión Si hay enemigo No 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 Normal Es salvación de sabiduría 12 Nada 18 Normal Sin ventaja ni nada ¿No? Sin ventaja ni nada 13 Nada Vale Pues no pasa nada No os preocupéis Que no es malo No es malo Bien En la fiesta Dindy se os acerca Está bastante debido Compañeros Compañeros Agradezco muchísimo Que me hayáis traído Sano y salvo a casa Y Mi hermano me ha dicho Que os prometí Una recompensa Voy a ver Cuál era ¿Vale? Que no me acuerdo Estoy un poco borracho Atana ¿Hueles? ¿Hueles ese cerdo? ¿A quién lo has dicho? Atana 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 Sordo Cuando Bebé de espalda Me ir Perdón 20 de plata por cabeza Apuntados 20 de plata por cabeza Dice Y añade Bien El próximo año Tendré que volver Tengo que volver A por más Provisiones Así que me gustaría Contrataros Si os interesa Este trabajo De De Acompañarme Hasta Hasta abrir Y luego volver ¿Y de cuánto hablamos? Bueno Habéis demostrado Vuestra balea Balea Y Como no te estoy seguro Lo tengo bastante claro Podéis Estéis con una compañía Entera de tragos Me rescataste Y de sus entrañas No hay nada Que Que os pueda parar Seguramente Una moneda de oro Por cabeza Creo que dos Estaría bien Claro que sí Dos está perfecto Bien El próximo año Ve Pasad por aquí Mira El día Es Muy fácil Tenías que haberle pedido Cinco Muy fácil Estuvo terrible Bueno Bueno Ya estamos en contacto De aquí al año que viene Nos veremos En más ocasiones Yo creo que ahora Es momento De que celebremos Arandir Sí ¿Por qué no Coges una jarra Toma Y le doy una jarra De cerveza Si es lo que beben Creo que sí Sí, sí, sí Lo que tú consideres Cerveza Yo le doy cerveza Toma Brindemos señores Y Y hago un brindis Por Nuestra compañía Y Porque hemos Conseguido Salvar el pellejo En más de una ocasión Bien dicho Por vosotros Bien ahí Está todo el mundo Bastante contento Bien Después de la fiesta Pues podéis descansar No os van a cobrar nada ¿Vale? O sea Sois sus invitados De por vida Los hobbits Os van a A tratar muy bien Así que recuperar Dados de golpe Recuperar Todos los puntos de golpe Que hayáis perdido Eh Metientas Metientas Próximas aventuras Introduciré Esta nueva Nomenclatura Y Ir Recuperar Un estado de cansado Perfecto Mira Un estado de cansado Todos los puntos de golpe Todos los puntos de golpe Y todos los dados de golpe ¿Y lo de sombra? No El que recuperamos En el camino Ya está ¿No? Ese es Los puntos de sombra Son difíciles De De recuperar En En la Entre En la fase de comunidad Podéis hacer una tirada Para recuperarlos Que podéis fallar Como yo lo fallo antes Tenemos que hacer una Conjunta ¿De qué? Tenemos que Tenemos que Elegir En esta fase de comunidad Que es lo que vamos a hacer Hacerlo todos juntos Lo mismo Para que esto sea un santuario Claro No, no, no Pero no se hace todo lo mismo Es elegirlo como santuario Todos Ah, es elegirlo como santuario Eso es la fase de comunidad Esa es la fase de comunidad Ya está Eso es lo que habéis hecho En la fase de comunidad Este es su puesto de santuario Que lo pregunté Y todos decís que sí Vale, vale Perfecto No tenéis que hacer Hacer es Todos esto Vale, pues eso es Bien Y ahora Podéis quedar aquí El tiempo que queráis ¿Vale? Me decís si queréis Estar unos días Imagino que estéis unos días Hasta que os recuperéis bien Y luego ¿Dónde queréis ir? Os recuerdo que aquí vinisteis Porque El jefe del salón del bosque Os trajo para Para hacer un negocio Sí Tenemos que volver Con conejos Con conejos Por supuesto los tenéis Y aquí vendisteis Yo creo que ibas a vender también Hierba Hierba ¿Vale? O sea que Podéis volver al salón del bosque Si queréis Volver al salón del bosque negro Pero Podemos pasar Un par de días Descansando Sí, por supuesto No había prisa También podremos parar En la casa del peor Es decir Por una vez por todas Puedo arreglar mi situación Qué pesado eres Satanás Hilo Hemos estado allí Hace tres días O cuatro ¿Cuánto hace que pasamos Por la casa del peor exactamente? Yo creo que más Yo creo que más Yo creo que Por lo menos Una semana o dos Es que no sabemos Cuánto duran Cuánto durado este viaje Pero este viaje ha sido largo Yo entiendo que quizás Hayan sido diez días O algo así Sí, sí Por lo menos Por lo menos Voy a ver si pone Cuánto dura Si tú pones Si tú pones La medida que tienes hecho No me lo digo Han sido 300 kilómetros Andando Y de vuelta Pueden que hacer 30 kilómetros Unos diez días Sí, sí Calcular casi Eso lo tiene Kunikuri Con el mapas Ahora No te preocupes No, pero así que Mínimo diez días 300 kilómetros Han sido Casi Alrededor de 300 kilómetros Yo estaba por aquí Lo de la distancia Pero bueno Alrededor de diez días Han pasado Eso me da un poco Da un poco igual O sea, no estoy midiendo Cuánto tardáis Porque no De momento no No influye para nada De la aventura Si tardáis un día más O dos días más Pues además Ni lo pido de paso Sí, además que sí Pido de paso Sí Eso es cierto Sí, bueno Lo que yo te iba a decir Yo creo de todas maneras Ozain Que deberíamos dejarle a él Que arregle sus disputas Si nosotros le esperamos Es lo que iba a decir Yo creo que es algo Que debe de solventar Que si él quiere Que la acompañemos A ver Yo no voy a dejar Tirar a nadie A ninguno de mis compañeros Al principio Esto digamos Que es un pensamiento interior ¿Vale? No se lo estoy contando a nadie Ozain Al principio Pues Eran amigos Y poco más Pero ahora Ya cambia Tío Hemos pasado cosas juntos Pero sí que es cierto Que él debería de solucionar Eso Yo creo que incluso Mientras más personas Vayamos allí Peor va a ser Entiendo Pero bueno Es cuestión de que él también lo valore Sí, pero también puede Más testigo hay de que Me comporto como con Raden Y lo mismo veo A nosotros no nos tienes que convencer Natana Hildo No, pero también es que Gracias a ustedes Podemos convencer a Veor De que Venga De que me ayude De que vea Quien fue al final El que Mató Hagamos una cosa Vamos a ir al salón Bueno, vamos a ir Vamos a ver ¿Qué os parece? Vamos a entregar este pedido Y de a la vuelta Podemos pasar por la casa de Veor Y así tampoco Lo dejamos tirado Arandir No lo veo Muy seguro de ir solo No Y por qué no a la ida Si te coge de paso Porque creo que Lo que va a ocurrir Mientras más atrás es mejor Si es que Ozaín Yo te lo digo Porque Bueno Vale Quiero que ayudarme Sé como soy Y me voy Me voy Para la casa de Veor Yo solo Y es que Yo soy Ozaín Yo soy como son los Veornidas Luego un día Vamos a necesitar Que nos hagan un favor Y no nos van a recibir Por ser amigos De Atanagildo No seas así, hombre Que la va a liar Que la lía seguro Atanagildo con tus cosas Ha ido Para la casa de Veor Solo Yo le digo Arandir Venga Vamos a acompañarle, hombre Y Cojo me monté En el caballo Y Porque ahí si podemos Llevar el caballo Y esta zona Donde estáis Esta zona Que no es así Nunca voy a dejar No ver los colores Vale, esta zona Por aquí Es una zona Protegida por Veor Es una zona Súper segura Vale Y el salón del bosque Igual, ¿no? El salón del bosque Ya está dentro Del bosque negro Ah, pues entonces No voy en caballo Voy andando Y el caballo No lo voy a dejar Por ahí en cualquier lado A ver ¿Me veis la flecha? Sí, sí Vale, pues de por aquí Hasta aquí Toda esta zona Que no tiene nada Puede ser el caballo A partir de aquí Ya empieza el bosque negro Vale Vamos Todos vas andando Creo, ¿no? Menos yo Ahora vengo, ¿eh? Vale, si van todos andando Menos yo También voy a andar De hecho Puede que Sí, a ver Todos van a mano Tú puedes ir andando Pero con el Con el caballo O quizás Hay una cosa que he hecho mal A ver el fondo Vale El Iron Deer Y Bueno, todo Realmente Vamos detrás De Datanahiro Lo vamos a dejar un poco Que se le quite El refunfuño Cuando dejamos de escucharle gruñir A lo lejos Y entonces nos acercaremos Más Y le hablaremos Vale Pues Vais Más o menos Tranquilamente Hacia Hacia el sur Hacia la casa de De Peor Para que Ah, bueno Voy a esperar que venga A Erandir Erandir se ha parado A coger Gurru Sí, sí, sí Gurru menos Ok, prosigo Ya no se han matado En la casa de Peor No todavía No habéis llegado todavía Vale, como digo Vais en dirección al sur Pues con dos intenciones Con que Atanahiro Intente sobre sus 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 movidas Con Peor Y Finalmente Pues para ir al Salón del Bosque A A Completar la entrega de conejos Y vais por un lugar Bastante hermoso Son praderas Llenas de conejos Zorros Eh Roedores ¿Me puedo matar Algún conejo más? ¿Por qué no? Para que sea más amigo Para fomentar La amistad Entre Hobbits Y hombres del bosque El agua del río Es fresquísima Muy buena Si queréis Beber del río Nosotros estamos seguros Yo creo que sí Que ahí hemos vivido Anteriormente Si no El problema En el río negro Que pasa por el bosque negro Este río es Totalmente potable No hay ningún problema Que sepáis Habéis bebida Y no pasa nada Y de repente Veis El vigía Tanajilo Ves Ves unos Unos cuervos Revoloteando Al lado de la orilla A lo lejos ¿Vale? Los ves No es un buen presagio Son aves carroñeras Hecho huevo Perdón Son aves carroñeras Dejadme que me acerque Tú no estás capullo Sí, sí Si estáis Sí, sí Vamos No, yo voy solo Y cuando me acerque a mí De gruño Él va delante Va delante nuestro Hazlo que vaya delante Se está convirtiendo En Pepe En vez de Natan Agildo Sí, sí Cuando me acerque a Erndi Lo miro Por ahora Tenía Tenía que haber escuchado La canción del Patas Pero como es así De cabezón Se la perdió Y así está De mal humor Siempre ¿Por ahí los tíos? Qué jodido Pues voy hacia allí Y creo que viene a entrar Erndi Y Osby Y aunque gruñe Y aunque esté de mala hostia Me necesito a mí Un poco de respaldar Ok Y me deriva hacia allí Vale, ves Ves que hay un Un poten callado Entre unos juncos Y las algas Y desde tu distancia No ves más Es lo que sobrevuelan Las aves carroñeras Sí, yo me diría así Vale, vale Porque me imagino Que hay un cuerpo O algo Sí Ves moscas Muchas moscas Es un mal presagio ese Tranquilo Vale Según te acercas Y os acercáis Puedes ver Varias flechas negras Que sobresalen De dos calabres Flechas porca Y del bote Clavadas en el bote Miro hacia atrás Y me enero la mano Y los cuerpos Están en un traspas No, no, no No ha pasado hace mucho Los otros que están Un poco calientes Están calientes Los Reconoces Son bien lindas Son los guardianes ¿Lo del puente? No No es lo del puente Aún lo reconoces Es Mero Bet El Poderoso Es Uno de los hombres De confianza De Beor De Beor De Beor De Beor Vale Lo reconoce El otro El otro ¿No sabéis quién es? Bueno, este sí lo sabe Se llama Odo También es un guerrero Es Todo esto No hace falta que tires Porque tú Lo sabes Estos hombres Son Hombres de confianza De Beor Vale Ahora hacerme Que estés ahí Hacerme una idea De Quien quiera hacerme Acertijos Saber de la sombra E Investigación Investigación Solo una tirada Vale, os dejo O acertijos Investigación O saber de la sombra Pero cada uno Cada uno que elija lo que quiera Una tirada de cada uno, ¿no? Sí, de esas tres cosas Lo que queráis Acertijos Saber de la sombra O inteligencia Creo que era Investigación Dime, dime, dime Hacer Riddler Riddler Vale, yo tengo En saber de la sombra Un Más dos De De los rumores ¿Cómo se llama? En cazador de sombras Al tenerlo Me da un Vale, pues si no te pide Que lo introdujas Luego lo sumas Oh, muy buena 18 Vale, y tú Castiglado Sería 13 Bueno, ya lo había sacado Tan ágil Vale Perdona, Juli ¿Cómo era el Los nombres? Odo y Y sobre todo El otro está arriba Merobech El poderoso Y el otro es Odo Merobech Y Odo Odo Vale Vamos a ver que Vale Bueno, sabéis por Por tan ágil Lo que son flechas orcas Veis Veis Cuerdas Dentro del bote Que os indican Que había Otra persona O otra cosa en el bote Que se ha batado Y que se ha saltado Han rescatado a alguien Han rescatado O no han raptado Quiero Quiero Revisar las huellas Que hay Alrededor A ver si Tiene investigación Yo voy a ayudarle Por si quiere tirar Con ventaja Vale Alguien tiene Tengo tres Dale caña Venga, dale caña Te ayudo yo a ti Sí, sí, sí Vale, yo no Yo la verdad que no Pues vete a mí Dale tú Perfecto Al cerca de allí Encontráis Los restos de dos orcos Que yacen en el fango Y ambos orcos Fueron empalados Por la misma lanza La lanza de Merobech Que debió lanzarla Atravesando a dos orcos A la vez Es una ¿Está la lanza? Sí, sí Está la lanza ahí La de Sensarto Esto hay que llevárselo A su propietario Y el cuerpo de Merobech También que llevárselo Joder Que pedazo de lanza La lanza es normal Lo que tuvo que ser Es como una potencia brutal Una bestia Bueno Como ¿Hay huellas De cuántas personas? Está el fango muy Eso no lo puedes saber Vale Imagináis que por la Por varios orcos Varios orcos O sea que muertos hay Tres No, orcos dos Orcos dos Pero en total tres ¿El tercero quién es? ¿No hay ningún humano muerto? Merobech Y Odo Bueno Beorditas Vale Vale Me voy a disponer A cargar uno En mi caballo Están en la balsa La balsa es Bastante Si queréis transportarlo La balsa es Bastante Buena para transportarlo Si queréis La cuenta De los que han huido Hacia dónde se van Porque era lo que queríamos Saber básicamente Es que eso no lo sabéis Porque no se va No lo hay No lo sabéis Vale No hay problema Eso es que se ha ido En el bar En otra barca Puede ser Puede ser Yo lo que voy a hacer Es que voy a cargar Lo que sí que es raro Es Lo que sí que Podéis saber que es raro Es que haya orcos En esta zona Sí De Rovanion Porque es una zona Protegida por Veor Y es muy segura O sea Es raro encontrar Por aquí orcos Voy a coger Voy a coger Alguna de sus armas De los orcos No por saquearles Que no creo Que tenga Nada No De nada Pero quiero llevar Alguna arma típica De los orcos Yo le voy a quitar Para entregárselos Como muestra De que han sido Unos orcos Que han cruzado Las fronteras Es más sencillo Cojo un saco Que esté Ahí en el barco Le corto la cabeza Y la echo en el saco Lo cierro Y la dejo En una de las puntas Pues yo Cojo a Merobex Y mientras ellos Empiezan A escuchar una canción Que nunca han escuchado Y con un Corpo Con un Sollozo Lo que me lo ves Es un Uno me ha respetado Y lo cargo En mi caballo Y me lo llevo Junto con su lanza Voy a dirección No íbamos a ir En el barco Que es más cómodo A llevar los cuerpos En el barco Que están montados Y todo de allí Vamos andando ¿No? Que la casa de Mero Está retirada No, no, no Imaginad que los habéis Encontrado Por esta parte No, no está por tirado Ah, bueno Te lo llevan en el barco Uno que vaya en el barco Y los otros dos Con el caballo Que sobra Yo voy en caballo Si hay caballo Yo voy en caballo Lógicamente Sin rodilla O yo voy en el barco Perfecto Perfecto Tardáis un día De viaje En llegar a La casa de Beor Eh Veis como un Descríbeme a tu A Tanagildo Como es Pongo la ilustración ¿Vale? ¿Y cómo es la zona Cuando llegáis? La zona de Beor Una zona Bastante Bastante Con bastante Prado Un Prado grande Con un Borja Con Una especie de Botemos Castillo Que alrededor La impalizada La impalizada Parece que Que está muy Tupida Pero es Boliviana Aunque Casi no Es impenetrable Después Te encuentras En el poblado Beor Donde en medio Se ve Una gran casa Con los Techos De 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 Maderas Y Ramados Y la puerta Cerrada Vuelve a ser cerrada La puerta cerrada Eh Es Eso que rodea Al poblado Es una Es un seto De espinos Lo que rodea Todo La casa Y hay un Coportón De madera Que Al ver lo que traéis Se abre Se abre Porque han reconocido A los cadáveres Vale Ahora claro Los cadáveres No los lleváis En la balsa Lo lleváis O en el caballo De De O a cuestas ¿Cómo los lleváis? En mi caballo En mi caballo Yo los llevo en brazo A Merobeche Merobeche Vale Vale pues cuando cruzáis Veis que Que os recibe mucha gente Eh Peornidas Os Se quedan Mirando en silencio Y no sé qué notas Satanagildo Eh El cadáver Cuando Entra Como que pesa menos Es más liviano Y Y Y parecen que sus caras Como que descansan Al entrar en su Vamos a decir En su casa Los habéis traído a su hogar Y las caras Como que son Ya no tienen ese Ese rasgo de dolor De las heridas Sino que se relajan ¿Vale? En los que no tienen inspiración La obtienen O sea que Creo que A El Andir El que no tiene inspiración Coges un punto de inspiración Yo respiro hondo Respiro hondo Y recuerdo El olor de De mi casa Que hacía ya Años que no O un tiempo Que no No lo recordaba Y siento que Que han llegado A su casa Su espíritu Y pueden descansar Tranquilo Vosotros notáis Ese descanso En vuestros espíritus Por eso ganáis Esa inspiración O reciben varios perros Quienes unisquean A los cadáveres Y Empiezan a llorar Los han reconocido Y saben que están muertos Y lloran Al igual que Toda la gente Que está viniendo A reconocerlos Empiezan a llorar A ponerse Sus ojos rojos O Sin decir Ningún tipo de palabras Os escoltan Hasta Hasta la casa de Beor Esa es la casa grande Ves a propio Beor Sentado en el porche Pongo una ilustración De como es Está sentado Pero aún así Puedes intuir Que es bastante Alto Y fornido Y como digo Está tallando Una pieza de madera Sin utilizar Ningún tipo de cuchillo Está utilizando Sus propias unas Yo me adelanto Voy andando Poco a poco Y Cuando estoy en la escalera Pongo el cuerpo En el suelo Y Me arrodillo A la reverencia Te reconocéis Pero no te dice nada Os saluda Pasar Sentémonos dentro Y me contaréis Que ha pasado Dejar los cuerpos ahí Yo le hago Que mi caballo El caballo Porque no es mi caballo Se ponga de rodillas Para que no No tirarlo al suelo Sino que Lo pueda bajar Y lo Lo coloco donde ellos me digan Veis que Beor Mientras lo acompañáis Hacia adentro Muy alto Muy fuerte Pero no lleva ningún tipo De joyas Ni ningún tipo De De avalorio Que indique que es El señor De estas tierras Es un nombre bastante sencillo Incluso su hacha Es una hacha sencilla Ningún tipo de adorno Ni joyas Ni nada por el estilo Os sentéis en unos En unos bancos En una mesa muy larga Bien Quiero empezar a hablar Os mira ¿Quién va a hablar? Yo Miro a A Tanahildo Como pidiéndole permiso Porque él es un Beornida Y Y antes de nada Detrás Me saco la bolsa Y le pongo la bolsa Delante a Beor Con las cabezas De los orcos Aquí tiene parte De los culpables Para hacer esto Yo creo que Deberías de tener Una buena tirada De tradiciones Parece que Estamos en una audiencia Ahora bien ¿Quién habla? Estamos en una audiencia Aunque yo tengo No sé cómo es la audiencia Pero debería hablar yo Aquí tienes A los culpables Vale Antes de nada Haz una tirada de tradiciones Preséntate No te has presentado Bueno tú Presenta a tus compañeros A ti te conocen A la compañía No Vale Señor Ailandir Un momento Tanahildo Beor Sí que es un personaje Clave Imagino que Me conocerá Y conocerá Mi pasado ¿No? No tiene Beor No tiene Mucha relación Con los elfos No No te conoce ¿Vale? Y no te conoce Erendir Erendir Un elfo sabio Y gran reconocido Por Por todo el bosque El bosque negro Un hombre sabio Y gran amigo Un roi rin Más valeroso Que Que la especie Que mató Es mal Y lo mató En esa época Lo mató O no Estaba muerto Bueno Y como bien sabes Tanahildo Y el ciervo Y aunque Repudiado Mira Tradiciones Dificultad 15 Tradiciones Es que Que es Tradiciones 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 ¿Dónde está? No lo encuentro Está abajo De la La ficha Ah, sí, vale Vamos a ver todo Voy a gastar inspiración Bueno, es antes Es antes Lo siento Fallas 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 Eso solo es Que la tirada final Es un poco más difícil Es que Como os veo Os veo un poquito peor Por tu presentación Desde que no sea La adecuada Bien Tienes menos humo Cabrón Ya Contadme lo que habéis visto De que a menos de aquí Vimos unos cuervos En la orilla Brodeando sobre unos cadáveres Y cuando Llegamos Vimos a A Merobex y a Odu En saltado En flecha Y Y En la de una barca En la barca parece que había alguien más Aunque no sabemos Quién Deposito a los pies de Beorn En ese momento La lanza Como señal de respeto Y muestra De Pues eso De respeto Hacia él Y hacia sus muertos Miro digo Y esa lanza Tenía en saltada A dos orcos Es raro que haya que ir con la tierra Espera un momento Que estaba viendo una cosa Orcos tan cerca de mi casa Correcto O bien eran muy osados O muy muy imprudentes De una forma u otra Han matado a mis hombres Y eso no lo permito Envié a A Merobex al sur A los otros poblados A lo largo del gran río Para dirimir mis disputas Para dirimir mis disputas Y asegurarse de que todo iba bien Adivino por lo que parece Que él y Odo Me trajeron un prisionero Para que lo juzgara Hace una pausa Pues mira Nunca quise Nunca quise gobernar A los hombres Pero quien elige ser Silviente Mío Debe Regirse por mis leyes Y quien las trasguede Debe presentarse ante mí Para un juicio En la carroca Habéis hecho bien Se ha ido los cadáveres Para que tengan un entierro Digno ¿Mastastis a estos orcos? Ya estaba muerto Y no he encontrado Borracha Alguno del pecho Solamente las flechas Y sus cabellos ¿Encontrasteis la bolsa de plata Que di a Merobex? No debo hacerlo Tengo alguna Te creo Sin duda Los orcos no lo han cogido Debió ser el prisionero Bien Dime, dime Ante todo Siento vuestra pérdida Gracias Y No sé Me resulta Un poco Anómalo Que Que los orcos Mataran a estos A vuestros hombres Que son Poderosos Y Sobreviviese Un Un preso Era Quizás alguien muy peligroso O alguien del que tengamos Que tener cuidado No sé No sé a quién traían Ya dije que los envié al sur Para Vale Para que observasen disputas Y Por lo que me habéis dicho Vendrían con Un Vale Que no era un prisionero En concreto No sé ¿Qué haría ese prisionero? Algo tuvo que hacer Está claro Si no No me lo traerían No me lo va a traer Porque ha robado una gallina Ya Son cosas graves Habrá que averiguar ¿Quién era? Todo a su tiempo Contadme Veo que habéis viajado mucho Todo tú, ¿no? Tan Agildo Sí Bien Contadme noticias ¿Qué ocurre fuera de estos De estas murallas de espino? La oscuridad crece Sobre todo por el norte Hay algo que inquieta Animales Y mata a humanos Y Y corrompe A las bestias Nosotros mismos Lo hemos visto ¿Qué es? No lo sé Pero vuelve loco A la gente Hemos visto Un espectro del anillo Sí Parece ser que El antiguo enemigo Se cierne otra vez De la sombra Ya no Las audiencias Las tienen que hacer uno Solo de todas maneras ¿No? No, a ver El principal es Es tan ágil Pero podéis añadir cosas Podéis añadir No tenéis por qué estar callados Y queréis decir algo Decirlo, hombre No pasa nada Algo más Que ocurra Todas son malas nuevas Bueno Hay por ahí Un Una especie de lobo Enorme Que está Atemorizando Ciertas zonas Cercanas al puente Sí Sí, es un guardo Conor Conor Relampagante Desconozco Su existencia Es extraño Cerca de aquí Le indicamos el sitio A unas Al este de la posada oriental Llegando a fuerte A unos 50 millas de aquí ¿Qué es la posada oriental? La posada oriental Es una posada Regimentada por medianos Que está Un día y medio De camino Al norte De su casa Y cuida bastante bien De De los veornidas Y de los viajeros Salgo poco de aquí Salgo poco de aquí Por eso me gusta Escuchar noticias de viajeros Que es la única manera De enterarme De lo que sucede Os diremos Que hemos conocido A un viajero Que si pasa por aquí Se hace llamar patas Su música Es reconfortante Y relajante Sobre todo En estos tiempos De sobra De sombra Él nunca les pedirá nada Pero seguro Que agradecerá la comida Cuenta buenas historias Y trae noticias frescas Como ya le digo Su corazón No está ensombrecido Sino todo lo contrario Parece un alma De la luz Se lo diría A mil días Asimismo Aprovecho Para contarle Que acabamos De rescatar A un pequeño hobbit El cual es Uno de los regentes De la posada oriental En las montañas nubladas ¿Montañas nubladas era? Sí Sí De las montañas nubladas Como veis Poco a poco Vamos ganando adeptos Contra las sombras En estos tiempos Que corren Toda ayuda Y todo amigo Debe ser bienvenido Y en ese momento Le hago una reverencia Y me siento No sé si será suficiente He recibido noticias De orcos Cruzando Las tierras Desde el este Procedentes del Del sur Del bosque negro Eso No es normal En dirección A las montañas nubladas Tampoco es normal Verlos A menos de un día De camino De tu casa No, no, no Para nada No lo es No lo es Y todo esto Me preocupa Esos movimientos Esos movimientos Puede que haya algo Detrás de todo esto Algo Creo que no podemos ver Todavía Como ya te he dicho Hemos visto un espectro Así que Eso es una señal Inequívoca De que el enemigo Ha vuelto Se está reorganizando Desde luego Que se ha mandado salir En busca A unos A sus lugartenientes A sus generales En busca de lo que sea Y nos hemos encontrado Con él Eso es que está Reorganizándose Otra gran señal Es Que los orcos Se están acercando A zonas Donde nunca lo habían hecho O por lo menos Llevaban muchísimo tiempo Sin hacerlo Sí Vale Vale Esta conversación Me ha abierto el apetito Sentados y cenar conmigo De unas palmadas Y de una puerta lateral Se abre Y entran Varias ovejas Con bandejas Llenas de comida Y entran otros Unos perros Donde Sirven Entran con Con bebida Vale Hay pan Recién horneado Estofado de verduras Con hierbas aromáticas Hidromiel Pastelitos de miel Como postre Bueno Una cena bastante buena Lleváis mucho tiempo Bueno En la posada No comiáis mal Pero aquí también Se come bastante bien Nos estamos acostumbrándolo bueno Sí Luego vienen las calamidades No te preocupes Sí En cierto momento Levanta la copa Con su copa de madera Para brindar por Por Merobech y Odo Y empieza a contar Relatos Sobre ellos Y otros Veornidas Famosos Que han muerto En acto de servicio Ya cuando acaba la cena ¿Veis como Veornidas Se levanta Y es como Que está Pensando Y murmura Pero podéis oír ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Tiradme Tiradme tradiciones Todos No tengo menos tradiciones Normal, ¿no? Sí, sí 17 y 16 Perfecto Pues Merobech y Odozaín Tan aquí Lo voy a rendir Sabéis Que lo mejor es No intervenir Que está haciéndose Preguntas al mismo Y que es mejor Dejarle solo Y que piense Pero si queréis decir algo Se lo podéis decir Después de estar Un rato pensativo Os dice Bien Podéis quedaros aquí Esta noche En el salón Preparar unas camas Queréis que preparen unas camas ¿Queréis quedaros? ¿Preferir marcharos? Gracias Que nos quedaremos Bien Ya he hecho la noche Dejemos mucho su oferta Pero Mañana Deberemos partir pronto Pues tenemos un compromiso Con los hombres Que cumplir Con los hombres Del salón del bosque Sí Como queráis Soy mis invitados Podéis partir cuando queráis Mi señor Podríamos hablar Tranquilamente Unos minutos Ahora no es el momento Tranquilo Tengo cosas Creo que Le incumbe Bastante Hazme una tirada Habrá que terminar Primero la fase de audiencia No No, no No te preocupes La fase de audiencia Tiene unas mecánicas Pero no son No son estrictas Arratabla Tírame Carisma No, tírame No, no Aceptijos Ritter Creo que era Ritter Vale Yo utilizo aspiración Venga Quítatela Me cago en su puta madre Tranquilo Ahora no es el momento ¿Vale? De acuerdo De acuerdo Y se marcha ¿Hacéis algo? Antes de dormir ¿Descansáis? No queréis dormir Yo Yo voy a descansar Como descansan los elfos Dando paseos Vigilando la zona Pues la zona es tranquila Vale, vale Pero voy bien Es de noche No voy a descansar en la habitación Como si fuera una persona normal Es de noche Yo principalmente me voy a Me enciendo la pipa Y me quiero salir Fuera Y quiero mirar las estrellas Vale Hace tiempo que no Que no me paro En algún sitio A fumar Y a Reflexionar Estando No vigil O sea Sin estar vigilante Por peligro ¿Sabes? Y ahora me quiero relajar 10 minutos O 15 minutos Antes de Sí, sí Durante la noche Mientras Tú estás jugando pipa Y Angildo Rotando No Quieren dir Quieren dir Hasta ahí lo está Hasta ahí lo está En una loma Cerca de la caza de Beón Sentado Mirando hacia arriba Perfecto Pues todos los tres Los tres Oís Oís el rugido De un animal Parece bastante grande Gruñendo Usmeando En algún lugar De De la zona Pero como es noche Y en ninguna entonces No veis nada Solo lo oís Y de repente El sonido Cesa Sí ¿Este sonido Lo he escuchado Ayer una vez? Sí Tú sí sabes Lo que es Vale Luego te lo digo Yo he oído Lo que es Vale ¿Tú has dormido Al raso O tan agildo? Sí Vale Tira Constitución 15 Entiendo que vosotros dos Eozain y Arandir Habéis dormido Dentro del salón Sí Sí Bueno Escucha Me ha dicho Que en una cama Como si fuera Una persona normal Sí Vale Aquí Tengo tu monedas De mi arraso Aquí Vale Vale Ok Coges un Un nivel de cansancio Eh Has tenido pesadillas No has dormido muy bien Qué lindo Vale Os despierta Os despierta Un ruido Y es Que están preparando Una mesa Con el desayuno Y veis a Veis a Vior Sonriente De bastante buen humor Se ha quitado Cachanito Veor No estoy aquí Ah Te veo congelado Veor 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 Es de Viking Veor Veor Sí Me equivoco Perdona Vale Dale C5 Cachanito Porque yo lo veo congelado ¿Vosotros no? Sí Lo veo un poco así Ya lo veo Ya no lo ves Ahora Ahora Ya Ah Perfecto Bien Bien Vale Pues vale Peor Peor Está de bastante buen humor Está desmionando Junto con Tiene alrededor Al su lado A varios perros Y Y veis Una docena De cascos de orcos Amontalándose en la mesa Esa mesa larga Donde cenaste ser Pero aparte del desayuno Está una docena De cascos de orcos Creo que ha sido Una buena noche Sí Ayer noche tuve trabajo Una docena de orcos En mis tierras Y sin pedirme permiso Quizás tuviera que ver Con el oído Que escuchamos Que escuchamos anoche O quizás fueran Las criaturas soltas Quejándose Sea como fuere Es una gran nueva Y además Se lo agradecemos Mi señor Ahora solo Los caminos Son un poco más tranquilos Sí Pero Ni la muerte De un millar de orcos Basta para pagar La muerte de Odo y Merobech Preferiría tener A mis amigos Aquí Pero por lo menos Sin duda Se ha hecho justicia Ahora bien Con tres señales Huellas Olores Y diferentes Pistas De los animales De que había un tercer hombre En el bote Tenéis razón Es un prisionero Y parece haber escapado Cuando atacaron Los orcos Se dirigía Hacia el sur Y hay que encontrarle Temo dejar solo Esta zona Con los orcos Merodeando ¿Qué os parece? Sanagildo ¿Tú y tus amigos Podríais ir Encontrar a ese prisionero? Sería una manera De Resarcir Tus actos Y de ser Entre otras cosas Bienvenido No hace falta Ni que lo pregunte Dele por ocho Bien Pues Dicho y eso Dicho y hecho Hacerme una tirada De Final de audiencia Con la habilidad Que tú quieras Y le añades Más cuatro Con la habilidad Que yo quiera Que tenga sentido No, a ver si vas a hacer Con pegar Eh, yo que sé ¿Cuál puede venir bien? La que tú quieras No, bien La que tú consideres ahora Que tengas Puede ser tradiciones Puede ser Percepción O sea, persuadir Percepción Percepción, no Me he equivocado Perficacia 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 Yo sí Alguna habilidad social Esperaste que lo tengo Todo inglés No entiendo Ahora Perficacia Puede venir Insign Tirar Con lo que tengas Más cuatro La dificultad Es catorce Valles Vale Doce Ah, doce Doce Vale, vale, vale Es catorce Dos maneras Vale Vale Marchar Y volver con él Si quieres que Puedas regresar a casa Tanagildo Cumple la misión Tenme al prisionero Vivo Si a poder ser Debes ser juzgado Y tenemos De lo que Sabemos cuál ha sido su primer ¿Sabemos cuál ha sido su primer? No No lo sabemos Sí que sabemos Sí que creo Que 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 venía del sur Así que seguramente Sea del poblado Vado de Piedra Puedes empezar por ahí O buscar el rastro A ver si a dónde se dirige Pero yo me había llamado de Piedra A Merobech Así que Posiblemente sea de ahí No sé si habrá vuelto ahí O O a otro sitio Pero empezar donde Visteis el bosque Y buscar el rastro Quizá Encontréis algo No lo sé Pero no regreséis Si no encontréis nada No es falta que regreséis Mi furia será terrible Y pagaréis los platos rotos ¿Entendido? Mi gran señor Bern Con presteza Acudiremos a su llamada Pero Tenemos un trabajo que cumplir Y somos gente de palabra Nos gustaría que Mandase a un hombre Con esto Con estas viandas Con estos conejos A los salones del bosque Pues allí nos están esperando Y temo que la carne se echa a perder Síguelo Y se queden sin comer Yo le hago señas así Le hago La carne se va a pudrir Vete tú si quieres Ahora vamos a enterrar A Merobech y a Odo Os voy a pedir que os quedarais Pero vean que os importa más Esos conejos Así que marchaos Me han malinterpretado Yo me quedaría No, no, no Me da igual Si te he malinterpretado o no Marchaos Entregad los conejos O buscar al fugitivo Si queréis No volváis sin él Si no El recibimiento no será igual Que esta vez A lo mejor los perros En vez de serviros Os comen Gracias por Por acogernos De la colección Vale Hacerme una tira de salvación Espera, espera 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 Que veo por cuáles Por cuáles Saluduría 15 Salvación de sabiduría 15 Pues si a Ozain Y a Tanajil Le cogéis un punto De De sombra De corrupción Vale Vale Habéis hecho No habéis tenido Nadie en cabeza De que Están enterrando Están de luto Y Pensáis en llevar Unos conejos Muertos No No Es así Ahí sí que no Bueno Venga Tenéis razón Tenéis razón Es Arandil Ha sido Arandil En mi pueblo Voy a decir Ah Que tengo otra No Para que Que llegan al Fodeveor No puede Ha sido Arandil Para tener Arandil Pero le ha pasado La dificultad Dificultad 15 Y le ha pasado Perfecto Arandil Es que de hecho De hecho Siento vuestra pérdida Antes de irme Tú me Vivo Perfecto Pero sí que Os invitan a iros Vale A la compañía entera Sí 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 Claro Vale Y Bueno pues Ahora pondré Un icono Vale De viejo vado Vale Más o menos está por esta parte Bien Pero aquí lo vamos a dejar Porque tenéis que preparar el viaje Y falta Falta el El guía Vale Entonces Para Para no hacer Bueno Aunque esta parte Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Vale Hago una equipe Vale A donde está más o menos Bueno Perdón ¿A qué hacéis? ¿A qué hacéis? ¿A dónde vais? Pues hacia el vado Yo diría el vado de piedra Vale Más o menos alguna equipe Luego yo la borro ¿Vale? Hago un círculo ¿Vale? Luego yo la borraré Vado de piedra es esto Eso Lo veis ¿No? Más o menos ¿Vale? Más o menos Vale Bien Es un viaje De unos días Es una zona Bastante Ahí Bastante libre De peligros Así que no No va a ser un viaje Como los anteriores Por eso lo hacemos Vale No hay que preparar tanto Vale Cierro Vale Que en el viaje Hacerme la tirada de Claro Yo creo que lo tiene que hacer el guía La tirada del parque ¿No? Tira por el guía Vale Tira por el guía Espera Creo que es el guía Quien hace la tirada del parque A ver El guía Vale Vale El guía Tira un de 12 Le sale Lo máximo 12 ¿Qué es lo máximo? Vale 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 Tira por el guía Tira por el guía Tira por el guía Sí, no, pero es igual Tiene que sumar supervivencia Vas a ver Vamos No, lo hace yo Lo hace yo Ah Como tal día hoy Me ha hecho A ver Vale El camino Como hacéis alegres, ¿vale? Aunque os han echado a patadas más o menos de la casa de Beor Pues sobre todo Atanagildo está contento Porque puede Puede volver Y que le abran las puertas otra vez de este lugar Y aparte de eso, pues es un sitio hermoso No es un sitio feo Hay flores Entonces Empezáis con mucho ánimo una nueva misión Lo que os va a resultar mejor en tiradas adicionales ¿Vale? Tenéis ventajas En las tiradas durante este viaje Todos ¿Vale? ¿Queréis hacer algo De aquí A que lleguéis a viejos vados? ¿Vale? Tienes que buscar rastro por ahí con el agua Y encontrar un rastro ¿Viejo vado que está antes del salón del bosque? Sí ¿Ves el círculo azul? A lo mejor lo he puesto en... Ah, vale, vale Unos 40 o 50 kilómetros antes más o menos Vale, vale Sí, mira El viaje Eso sí que lo tengo Eso sí que lo tengo La viejo vado Que es Si es vuestro destino es ese Son... Son... Son 96 kilómetros Vale Y... Hasta aquí son 96 kilómetros Vale Vale Bien, pues Hacerme una tirada de Investigación o percepción o supervivencia Todas las dificultades 15 ¿Investigación? Persección o supervivencia Una cada uno Con ventaja, recordad Vale Bien Supervivencia es Steel, ¿no? Steel... Eso es Steel Supervivencia es Survival Ah, vale Es Survival Vale Pues el nuevo que la pasa es el señor Zain Vale A ver ¿Qué puedes coger? Espera un momento Vale ¿Veis un orco muerto? Está en el fondo de un barranco de piedras Tiene el mismo casco De los que atacaron el bosque Y los que mató Veor ¿Llevo una bolsa de plata? No No, no, no Y veis que Que fue decapitado Limpiamente con una espada Posiblemente la misma espada De... Que le faltaba a Merobet Vale ¿Se puede seguir algún rastro por ahí o no? El... El... Sí, veis un rastro de pisadas No orcas Humanas Se dirigen al sur Chicos Aquí hay un rastro Debe ser el agresor Deberíamos de seguirlo inmediatamente Antes de que se confunda El rastro Vamos Yo quiero utilizar Una... Es que no sé si puedo Es que no sé cómo funciona ¿Vale? Rumores de la Tierra Que me indica que Que poniéndome en el suelo Puedo discernir Es codistante Galope de caballo O... O gente corriendo Vale Pero... Os lleva días de ventaja ¿Vale? O sea que es... Donde esté este hombre No está cerca Vale Salvo que se esté escondiendo A... En una cueva cercana Pero si ha seguido su camino Os lleva mucho Mucha 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 ventaja No lo vamos a escuchar Hay que encontrar el paso Puedes encontrar Si hay por ejemplo Alguien por la zona Pueden ser orcos O... O personas Eso sí Puedes Puedes intentar localizarlos Pero... Si quieres buscar al fugitivo No, no lo... No, no, no O sea Mi intención era Encontrar el fugitivo Y no voy a escuchar otra cosa No sé eso No tiene sentido Ponerme a hacer otra cosa Seguimos Hay que seguir Y apretando el paso Correcto Vale Pues ahora es Acontecimientos Vale Y hay Uno Vale Tiro yo Pues no lo tira nadie Y a ver que sale Voy a mirar un momento Está un... No está el libro Aquí abajo Vale A ver Aquí ha salido Aquí ha salido Un 9 Más modificadores Secretos Tiro yo Vamos a montar Me Tengo que leer esto Y voy aquí Y leer Esto es lo peor De estas tablas Como es Chicos Es extraño que Que se hayan encontrado Orcos tan cerca De la casa de Veo, ¿no crees? Incluso ahora más al sur Debemos pensar Que el enemigo está por todas partes Debemos ser cautelosos Esto me da a mi que Que las guardias Del norte de los orcos Patrullan todo La linde de las montañas Buscando algo No sé, pero lo que es cierto Que estos días Cada vez se están convirtiendo En más haciagos Y Primero era ese Wargo Después Y ahora las orcos Hay algo que Que me está afligiendo El alma Y lo malo Y lo malo que escapa Al poder de Veo Y Veo Y Veo Y Veo Y Veo Y Veo Sí, claro A eso me refiero Uno de los sitios Donde me no iba a imaginar Que estuviésemos O que pudiéramos encontrar Nuestras circunstancias Hoy en día Era aquí Y sin embargo Mire No sé Pero Las sombras Cada vez se están haciendo Más poderosas Solamente Quiero reflexionar Esto ahora Porque Quizás a veces Hemos ido demasiado Poco cautelosos Tenemos que tener cuidado Vale Veis Pasado un tiempo Andando Un campamento improvisado Donde veis Que se ha hecho una fogata Donde veis Que se ha Que alguien ha dormido Y veis Un Un gran salmón Enorme De los cuales Se El cazador Está aquí Sí Tírame Cazador Tírame 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 Supervivencia Te tiro Supervivencia Diecisiete Perfecto Vale Puedes aprovechar Parte de la comida Del salmón Porque ha sido dehumado Pero sí que sabes Que Que quien lo cazó Y quien lo preparó Huyó O se fue de aquí Apresuradamente Se ha dejado A las mejores partes Partes que podía aprovechar Para el camino Vale Me Me acerco Principalmente Quiero echar un vistazo A mi alrededor Quiero ver que no haya Nadie acechando No sé si tengo que tirar algo Sí Tira Percepción Supervivencia O percepción Lo que tú quieras Percepción Naturaleza También te vale Vale Ya no Podéis usar Os digo Siempre Si queréis Buscar Inspiración Esos antes Vale Vale Fallas Fallas Vale Yo veo que no hay nadie Mi persona No Es decir Ve que no hay nadie ¿Sale? Pues me acerco A menos que vayas a intervenir Me acerco al Salmón Le digo Chicos Es raro que Espérate ¿No te parece demasiado raro Que hayan dejado esto por aquí? Se ha debido de ir corriendo No sé el motivo Por eso Ahora es un motivo Y yo voy Dándole vuelta a todos Dejadme Estaros quietos Y dejadme que observe bien la escena Tira a percepción Si quieres Con supervivencia Survival O esto que Creo que No me va a valer Pero tenía ganas de eso Ah vale 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 Y si que te podías Puedes usar Si quieres Si hace ahí Lo de Lo de poner la oreja en el suelo Lo hago Vale Ahora ves que Si tienes que tirar algo ¿O qué haces? Al que me leo Lo de Arandir No vale para nada Vale Porque no hay enemigos Bueno 14 Puedo tirar otra ¿Por qué? Porque da con ventaja Ah pues venga Tira otra 14 Usa lo de Si quieres eso Vale En principio Eso es lo que me dice Que soy capaz de escuchar Lo que haya A ciertas distancias Ahora es millón O sea que no hace falta Que lo escuchan ¿No? Vale Si tengo suficiente tiempo Para ahora Oye Oyes Oyes Pisadas Y una manada De lobos Es Es raro Por esta zona Por esta zona Que haya huervos Pueden estar Dentro No sé No tiene Pinta de que se acerquen ¿Vale? O sea no se han detectado Ni se están acercando Ni nada por el estilo Pero al asiento Al vibrar ¿No? Pero sí Pero A lo mejor Pudo ser lo que hizo Huir a A quien estuviese aquí Porque claro No se van a acercar A una compañía De cinco personas armadas Son cinco o seis huervos Pero una persona Sí Claro Bueno una persona Si es que aquí Detectéis que hubo una persona Si hubo más Disimularon muy bien Las huellas Vale Bien eso lo digo Le digo chicos Detecto O siento Una manada De huir No sé exactamente Su número No parecen muchos ¿Y se acercan O salen? No parece que estén cerca Pero Ya sabéis Cómo funcionan Ellos Son capaces De os fatearte Pues Creo que podemos Aprovechar parte De esta comida Es importante Que Que todas Las cosas Que podríamos Utilizar Pues Las tengamos a mano Aprovechemos La comida Y Y aceleremos Corto las partes Del pescado Ahumado Que podamos Llevarnos Perfecto Y Y marchamos Marchamos de allí Vale Eh Os podéis dar una buena Comilona Que tenéis comida Así muy buena Sí Quitaos uno de cansancio Si es que tenéis Sí Pues Si tenías Un punto de cansancio Tienes que haber tirado Con desventaja Todas las tiradas No Normal Normal No No Con uno de cansancio Tienes desventaja En todas las tiradas De habilidad En combate No Pero Eso sí Pero bueno Ya Me ha dado ventaja En la tirada Del billet Tirada normal Ah bueno Sí Vale Sí Eso sí Verdad Tirada normal Es verdad Es verdad Las maneras Las ha fallado Las que ha tirado Tampoco Perfecto Vale Pues Finalmente No encontráis más pistas Sobre El fugitivo Ni más indicios De nada Viajes Tranquilo Dura varios Varios días Andáis Espero Uri Creo que tengo Una habilidad Que no he usado Todavía Que es esta Entonces Me gustaría Preguntarle Pues a las piedras O al agua Si hay por ahí Porque estamos Al lado de un río Entiendo Sí 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 ¿Hacia dónde Ha marchado El ser humano? Vale No te contestan Con palabras Por supuesto Pero sí Te mandan Sentimientos O sensaciones Que te indican ¿Vale? Escuchar el río Sí Ves Como las Las piedras Te mandan señales Como el agua Se escurre En dirección sur Por ejemplo Esa señal Hacia el sur Como Si quieres El viento Cambia De repente Y va Hacia el sur Pues como las hojas Se doblan Hacia el sur Así que La señal es que Hacia el sur No hay duda Ha avanzado Hacia el sur Sigamos Cuando caiga No se quiera Hacia el sur Vale Pues hazlo Quiero utilizar Nocturno Que me hace Transformarme En una especie De oto Que recorre Rápidamente Un área Que se encuentra Menos de tres días De viaje O sea que Se desplaza Muy ligero Hacia una distancia De tres días Se debía A perder ¿Coges cansancio o algo? No Vale Perfecto ¿Hacia dónde quieres ir? Hacia el sur Vale Pues de donde estáis Hacia el sur Como os voy a decir Teníais Son casi 100 kilómetros Y Son 30 kilómetros por día A una marcha normal Entonces Bueno Pues Llegas a Bijugado Y Es un Un pueblo De muy pocas personas En pocas casas Un pueblo Agrícola De ornidad Tranquilo Y No ves Nada más La verdad Vale Nada más Que te A destacar Vale Vale Pues cuando despertamos Lo que he vuelto Mi compañero Ok 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 Eh Bien Pues Vamos a hacer La actividad de viaje De perdón De llegar Porque vas a llegar A Bijugado Y Lo hace El guía Que bueno Que tiene que tirar Un D8 Tira un D8 Y se le suman Varias cosas Perfecto El viaje ha sido Aplacible Habéis Comprobado Que no sois Tan inútiles Como Como podéis pensar Habéis usado Vuestras habilidades Sabiamente Para Para comprender El terreno Ver a Posibles enemigos Comprender Que está pasando Habéis Como decirlo Afianzado Vuestras Vuestros lazos Como Como compañía Así que podéis elegir O recuperar Inspiración O quitar Otros puntos De sombra Quitarlo Dos puntos De sombra Sí Perfecto Pues quitar Dos puntos De sombra Y vale Ya llegáis A Bijugado Y aquí Sí que lo vamos A dejar ¿Vale? Aquí te empieza La chicha Muy bien Vale El viejo Vado Creo que no tengo Ilustración De viejo Vado No Es un Un pueblucho Cuatro casas Pueblucho Pueblucho Tiene mucho más Vale Pues Aquí lo vamos A dejar por hoy Próximo día Continuaremos Con la búsqueda Del fugitivo A ver Quién es Qué ha pasado Qué ha hecho Quizá tenga algo Que aportar Y bueno Y con los orcos Por ahí Meleando por Por estas zonas Quizá os encontréis Con ellos Buenas noches Chao Buenas noches Chao